Es fácil explicar por qué alguien se queda que por qué alguien se va, aunque obviamente también daré un poquito de explicación para los descartados, pero voy a hacerlo anunciando a las jugadoras y los jugadores que se quedan, ¿vale? Es importante que antes de empezar sepáis los jugadores y jugadoras que teníamos en cada equipo, y esto se puede repasar muy rápidamente. En la Queen's League teníamos a Nerea Portera, Adri delantera, Aronei, Leti, Gaby Morales, Judith Saoui, Lidia Rabasa, Mireyuk, Mónica Brañas y Salo, ¿de acuerdo? Y nuestra situación en la Queen's League es especialmente complicada, ahora lo vais a entender, no os quiero hacer... Bueno, os lo explico cuando anunciemos esto, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos allá, porque es una situación un poquito compleja. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, chicos. Ok. Vamos a hacer una cosa. Ya que estamos, nos lo curramos un poquito, ¿vale? Vale. A ver, chavales, yo no sé si visteis en un programa cuando Uriol anunció que nos quedábamos con 8 chicas de 10, que yo solté un comentario que le dije, Oye, Uriol, ¿y qué pasa si más de 2 chicas quieren abandonar el equipo? Porque, claro, si 2 chicas de 10 de tu plantilla quieren irse de la Queen's League, pues no hay problema porque te quedas con 8 y no tienes que elegir. Pero en las Saiyans hemos tenido una situación especialmente peculiar, en la que literalmente 5 jugadoras del equipo se van. Y no se van por Saiyans, sino que se van por la Queen's League en general, porque, pues bueno, no pueden compaginarlo y se van de la liga. Esto a nosotros nos deja en una situación muy, muy compleja, en la que no solo vamos a tener que elegir 2 jugadoras nuevas, sino que vamos a tener que elegir 5 jugadoras nuevas. ¿Por qué es especialmente complicado? Porque hasta ahora lo que la liga nos ha dicho es que vamos a tener que elegir las jugadoras que nos falten del primer draft. Y eso es muy jodido, porque hay jugadoras del primer draft que a lo mejor ni están ya disponibles. Significa que fueron las que no se escogieron del primer draft. Y la verdad es que no sé si otros equipos en la Queen's League están en esta situación, pero literalmente 5 jugadoras de 10 de la Saiyans no quieren continuar en la Queen's League. Vais a ver las 5 que se quedan y vais a ver las 5 que se van. Y en el caso de la Saiyans es muy peculiar porque nosotros no hemos elegido nada desde el staff. Es algo que han decidido las jugadoras. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo se soluciona porque obviamente nosotros desde Saiyans le hemos dicho a la liga oye, no me parece muy normal que se nos vayan jugadoras y las tengamos que elegir del primer draft que no sabemos ni siquiera si están disponibles, si quieren jugar y ya veremos la situación que encuentra la liga. Pero ahora es momento de anunciar quién se queda, quién se va y vamos a ello. Estamos un poco jodidos por esta situación, pero nos levantaremos como siempre. ¿Vale chicos? La primera jugadora que se queda en la Saiyans y que es una de las jugadoras que más cariño le habéis dado, la verdad, en el equipo, que os gusta mucho y que yo ya incluso lo comenté en un directo, no podía ser otra que Aronei. Aronei se queda en la Saiyans, estoy muy contento de decirlo porque creo que tiene un nivel muy pero que muy bueno, la apoyáis un montón, hace directos, es muy querida por la afición y la verdad que estoy súper contento que Aronei se quede en la Saiyans, le doy las gracias por ello y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la siguiente Final Four y dejarnos los cojones ahí o los ovarios o como queráis verlo. Pero Aronei se queda en la Saiyans. La siguiente... Hola Grefg, te veo desde Arica, me mandas saludos. Un saludito DibuXD23, gracias tío por los vitazos. Disfruta de los descartes, fichajes o como quieras llamarlo. La segunda jugadora que se queda en la Saiyans es una chica que también ha sido muy importante, que cuando ha estado performando al máximo nivel, como diría el Chocas, nos ha salvado de muchas porque ella es central, juega de defensa y es Judith Saoui. Judith Saoui continúa en la Saiyans, continúa en el equipo, le doy las gracias desde aquí por ello y es una de las cinco Saiyans que se quedan, ¿de acuerdo? La siguiente jugadora es una chica que un día en Casa Saiyans se cambió el pelo, no sé si al principio estaba con el pelo rizado y se lo puso liso o algo así, y me vino a la Casa Saiyans y me dijo, ¿a que no sabéis quién soy? Intentando que yo no me supiera su nombre. Pero yo como soy un buen presi, le dije, tú eres Adri y no me toques los cuyons. Adri Ruiz, que por cierto me acuerdo que marcó uno de los mejores goles de la Queens, el mejor gol de una jornada, se queda en la Saiyans y cuidado porque tan solo quedan dos, ¿vale? Repito que las cinco jugadoras restantes han decidido abandonar la Queens League por problemas personales, porque no pueden compaginarlo o porque simplemente no quieren jugar. La cuarta jugadora que se queda en el equipo es una jugadora que ha llegado al final, no ha tenido mucho tiempo de demostrar su nivel, pero lo que ha tocado la pelota y lo que ha jugado lo ha hecho muy pero que muy bien. Estoy hablando de Vignette, creo que se dice así chicos, Vignette, 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 porque creo que se dice Vignette, ¿verdad? Vignette. Bueno, Vignette ya sabéis que es la sustituta de Mónica, que fue nuestro primer pick. Mónica obviamente está pasando una situación complicada en la que se está recuperando de una lesión muy jodida y bueno, pues Vignette es su sustituta y a tope con el equipo, a tope con la Saiyans y se queda, ¿de acuerdo? La foto rara es porque no teníamos foto con su equipación o no la he encontrado, ¿vale? Perdóname, Vignette, desde aquí por pillar una foto de tu Instagram. Espero que no te moleste. Ahora, como podéis comprobar, hay varios nombres que estaréis pidiendo en el equipo, que no entendéis por qué se van, no entendéis qué está pasando, pero yo como presidente aquí lo único que puedo decir es comunicaroslo, porque no ha sido decisión mía el que algunas jugadoras se vayan y otras no. Al final ha sido una cuestión de que las que se han querido ir se han ido y estamos en una situación muy jodida. La última jugadora que se queda en la Saiyans y que me hace muy feliz confirmarlo es Lidia Rabasa. Para mí, técnicamente y en cuanto a calidad, una de las mejores de la Saiyans. Aronei, Saubi, Adri, Vignette y Lidia Rabasa serán las Saiyans que continúan en el equipo. Pero aquí, obviamente, el equipo pierde mucho. Y pierde mucho porque pierde a Mireyuk, porque obviamente Mónica Brañas no está, porque la sustituye Vignette. Salo tampoco continúa. Letty Merckx.